Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy aprenderemos a multiplicar y a dividir números enteros. Así que comencemos. Resulta que hace unos días estuve en el Parque Nacional del Cocuy, que es una sierra nevada en nuestro país, que tiene más de 25 picos de nieve. ¿Se imaginan? Aquí están viendo la foto del Cocuy. Bueno, cuando llegué al campamento base en la noche, la temperatura comenzó a descender muchísimo, 2 grados centígrados cada hora, y solo al cabo de 5 horas se encendieron la calefacción. Entonces se podrán imaginar cuál fue la variación de la temperatura al cabo de esas 5 horas. Aquí deberíamos hacer entonces una multiplicación. Para multiplicar dos números enteros debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que se multiplican sus valores absolutos, y segundo, el resultado es positivo si ambos números enteros tienen el mismo signo, o el resultado es negativo si los números enteros tienen diferente signo. Veamos entonces algunos ejemplos. Vamos a multiplicar los números enteros 3 por 4. Aquí multiplicamos sus valores absolutos, en este caso 3 por 4 que es 12, y como los dos factores son positivos, la respuesta es positiva, más 12. Ustedes saben que podemos escribir que podemos escribir más 12 o simplemente escribir 3 por 4 igual a 12. Cualquiera de las dos es perfecto. Multipliquemos ahora dos números negativos, por ejemplo, menos 5 por menos 7. Multiplicamos entonces sus valores absolutos, 5 por 7 que es 35, y como ambos números son negativos son negativos tienen el mismo signo, la respuesta es positiva. Aquí también podríamos escribir menos 5 por menos 7, 35. Ahora tomemos números de diferentes signos, por ejemplo, menos 6 por 8. Multiplicamos sus valores absolutos, 6 por 8 es 48, y como hay un número negativo y un número positivo son de diferentes signos, la respuesta es negativo. Menos 6 por 8 es menos 48. Aquí sí es muy importante colocar el menos para indicar que el número es negativo. Veamos otro ejemplo, 9 por menos 2. Multiplicamos sus valores absolutos, 9 por 2 es 18, y como tenemos un número positivo y un número negativo, la respuesta es negativo. 9 por menos 2 es igual a menos 18. Bueno, así siempre que queramos multiplicar dos o más números enteros, vamos a utilizar esta regla que se conoce como la ley de los signos. Entonces, cuando multiplicamos dos números positivos o dos números negativos, la respuesta es positiva. Más por más es más, menos por menos es más. Y cuando tenemos que multiplicar números de distintos signos, tenemos más por menos es menos, y menos por más es menos. Es muy importante que siempre tenga presente esta ley de los signos que nos va a ayudar muchísimo a hacer las multiplicaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos multiplicar el número menos 3 por otro número negativo, menos 2, y por el número positivo, 5. Aquí multiplicamos los valores absolutos, 3 por 2 por 5, que nos da 30, y aplicamos la ley de los signos. Entonces, tenemos menos, menos por menos, que es más, y ese más lo multiplicamos por el siguiente más del 5, y nos daría respuesta positiva. Menos 3 por menos 2 por 5 es más 30. Veamos otro ejemplo. Vamos a multiplicar el número 3 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, multiplicamos los valores absolutos, 3 por 6 por 5 por 2, esto nos da 180, y vamos a aplicar la ley de los signos para saber el resultado, si es positivo o negativo. Entonces, tenemos más por menos nos da menos, menos por menos nos da más, y más por menos nos da menos. 3 por menos 6 por menos 5 por menos 2 es igual a menos 180. No sé si se han fijado, pero cuando el número de factores negativos es par, el producto es positivo. Veamos otra vez el primer ejemplo. Tenemos el número menos 3 por menos 2 por 5. Aquí tenemos dos números negativos. 2 es un número par. Entonces, la respuesta, el producto va a ser un número positivo. Y en nuestro segundo ejemplo, tenemos tres números negativos, menos 6, menos 5 y menos 2. Entonces, como 3 es un número impar, la respuesta va a ser negativa. Esto nos va a facilitar mucho los cálculos, porque a veces cuando estamos multiplicando tantas veces los signos, podemos llegar a confundirnos. Entonces, esta reglita, este truquito es muy útil para poder usar muy bien la multiplicación junto con la ley de los signos. Bueno, pero ahora volvamos a nuestra situación inicial sobre lo que ocurrió en el CoQI. La temperatura comenzó a descender 2 grados centígrados cada hora, y solo al cabo de 5 horas se encendieron la calefacción. Entonces, para saber cuál fue la variación de la temperatura al cabo de las 5 horas, debíamos plantear una multiplicación. Aquí, basta con que multipliquemos menos 2, que significa la variación de la temperatura cada hora, por 5 horas. Entonces, acá tenemos 2 por 5 es 10, y menos por más es menos. Entonces, la temperatura varió menos 10 grados centígrados, y lo que indica este signo menos es justamente que la temperatura disminuyó 10 grados. Entonces, se podrán imaginar el frío que hizo, hasta que encendieron la calefacción. Ahora, comencemos a dividir números enteros. Aquí, vamos a hacer algo similar a lo que estábamos haciendo en multiplicación. Lo primero, es que se haya el cociente de sus valores absolutos, y segundo, al resultado, se le coloca el signo según la ley de los signos. Entonces, recordemos la ley de los signos. signos iguales, positivo. Un número positivo dividido por un número negativo es negativo, y un número negativo dividido por un número positivo es negativo. Signos diferentes, el resultado es negativo. Hagamos algunos ejemplos. Dividamos entonces el número menos 24 entre menos 6. Aquí vamos a dividir sus valores absolutos. 24 dividido 6 es 4 y menos dividido menos es más. Menos 24 dividido menos 6 es igual a 4. Recordemos que esto sucede porque menos 6 por 4 es igual a menos 24. Miremos otro ejemplo. Hagamos menos 35 dividido 5. Dividimos sus valores absolutos. 35 dividido 5 es 7. Y menos dividido más es menos. Menos 35 dividido 5 es menos 7. Porque 5 por menos 7 es igual a menos 35. Ahora, ¿qué sucede si dividimos el número entero 4 entre el número entero 8? Aquí no existe ningún número entero que multiplicado por 8 nos dé 4. El resultado de esta división es un número decimal. El número decimal 0,5. Así que es muy importante entonces saber que no siempre la división de dos números enteros será otro número entero. Como en este caso de 4 dividido 8. Eso lo aprenderemos a hacer más adelante. Como ven, dividir es también muy, muy fácil. Claro, siempre que ustedes sepan las tablas de multiplicar y la ley de los signos. Ahora, los invito a resolver los ejercicios de su guía. Nos vemos en un rato para corregirlos. Chao.